hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en mexico y bienvenidos a este nuevo vídeo relacionado con mi país natal lituania para ser exactos con el idioma lituano creo que ya tocaba pues hacerles un vídeo pues un poquito relacionado no simplemente con mi país sino con el idioma digamos así porque ya ven que de vez en cuando se los voy subiendo cada que me acuerdo cada que este me sale alguna me nace alguna idea digamos así así que pues el día de hoy vamos a aprender o bueno yo les voy a enseñar a palabras verbos para ser exactos que siempre que se usan digamos así si lo dijéramos en pocas palabras siempre que se usa alguno de esos verbos siempre se entiende o bueno se debería de entender al menos que tiene que ver con la casa ahorita se lo explico así decirle así que si les gustaría aprender esos verbos entender cómo es eso de que el verbo o sea dice o nos habla digamos que esto se relaciona con la casa de uno pues quédense a ver este vídeo y pues sí yo creo que digo yo no hablo todos los idiomas del mundo pero creo que cada idioma tiene lo suyo por así decirlo y no necesariamente son verbos pueden ser adjetivos puede ser cualquier palabra digamos que del idioma que en otro idioma no va a existir digamos así y este como en español que tienen querer y amar mientras que en inglés y en lituano y en el también solamente tenemos una sola palabra para el amor digamos así para ese sentimiento pues lo mismo pasa con los verbos a los que les mencioné digamos que en la introducción y si en lituano tenemos verbos o bueno para ser exactos una parte de los verbos que se usa digamos así se agrega al inicio de la palabra y solamente o sea con esa parte con esa partecita digamos que es suficiente para entender que lo que se dice que lo que se dice tiene que ver con la casa se que ahora suena como confuso pero ahorita les voy a dar digamos que ejemplos ojo el ser humano o sea lituano mexicano colombiano de donde sea pues ya en su día a día puede usar diferentes formas digamos que o de diferentes maneras digamos que hay para expresar la misma idea pero esto es lo correcto lo que es verdad Lo que les voy a decir sería como que la forma correcta, pero si ustedes de repente escuchan que algún lituano usa otro verbo para la misma acción, por así decirlo, no quiere decir que esté mal esa persona, por así decirlo, o que yo les haya mentido. Simplemente pues la gramática es la gramática y el uso cotidiano, diario, en familia, entre los amigos, colegas, lo que sea, es otra cosa completamente diferente. Digamos así, como sea, se entiende de ambas maneras, por así decirlo, pero pues vamos a hablar de la manera correcta. Y bueno, a ver cómo se lo explico, digamos que con los verbos o los ejemplos en español, ya que no siempre tienen ustedes como otra palabra para eso, digamos así. Podemos tener el lituano tres palabras y en español va a ser una sola, así como pasa al revés, ¿no? Con querer y amar, digamos así. Y bueno, entonces, hay una parte del verbo, bueno, no cualquier verbo con los que sí se puede, digamos así, que nos muestra que esa palabra se trata de la casa. Y por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos. En español también tienen, no lo mismo, pero algo, bueno, un tema parecido, entre comillas, con los verbos traer, venir, llegar, que de repente nos confunde a los que estamos aprendiendo el español y ya no sabemos si se usa llegar, si se usa venir, digamos así, o si se usa ir incluso, digamos así, de repente hay confusión con ciertos verbos en español también. Entonces, en lituano, digamos que siempre que vean antes de ciertos, al menos, verbos, esas tres letras, par, va a querer decir que tiene que ver con la casa. Parite quiere decir llegar a la casa, o sea, no quiere decir llegar a algún otro lugar, no sé, al cine, a una tienda, al teatro, al parque, donde sea, ¿no? O sea, par simplemente tiene que ver con la casa, o sea, esas tres letras no significan la casa, pero simplemente así funcionan los verbos con esas tres letras delante, digamos así. Otro ejemplo podría ser parneshte, neshte es como, podría ser como cargar, digamos así, o sea, si lo traducimos simplemente así, ese verbo, neshte, cargar, pero este, si dicen parneshte, quiere decir traer algo a la casa. Por ejemplo, si alguien le dice parneskman duonos, parneskman duonos, quiere decir traeme pan, duona es pan, que tenga otra terminación, en este caso es otro tema aparte, pero duona es pan, entonces parneskman duonos quiere decir traeme pan, quiere decir que ustedes están en su casa, o bueno, normalmente es la casa, digamos así, no creo que lo pidan en un hotel, digamos así, entonces, de hecho en el hotel creo que dirían atneskduonos, sería ate, al principio, atneskduonos, o atneskman duonos, ¿no? Entonces, este, ese sería como otro ejemplo, como dije parit, sería parit namo, regresar o llegar a la casa, también podría ser parveshte, veshte es también como traer, ahí el problema de que para ustedes traer sea, este, en algún transporte, o sea, físicamente uno es la misma palabra, en lituano, nesti es cuando uno carga las cosas, y veshte es cuando es en transporte, ¿no? Este, normalmente en coche podría ser, digamos, en este caso al menos, pero puede ser este, en autobús, en avión, en donde sea, ¿no? Entonces, parveshte, traer, pero en un transporte, digamos así, y por ejemplo, Entonces, él me trajo regalos, o sea, de algún viaje, por ejemplo, podría ser, ¿no? Él me trajo regalos de Italia, ¿no? De nuevo, quiere decir que es como a su casa, ¿no? O sea, que, o a su país, en este caso también podría decir, digamos así, podría ser, Y también otro verbo al que le podemos agregar esas tres letras es correr, veshte, veshte, pero si le ponemos par, veshte, por ejemplo, Veykei, parbeigo, pietu, o Veykei, parbeigo, y namus, pietu, papietaute, quiere decir que los niños regresaron a la casa a comer, pietu será comida, o sea, la hora de la comida, digamos así, o la comida, como la comida que se come, digamos así, no la hora como tal. Entonces, parbeigo, de nuevo, es como esa dirección, digamos así, esas tres pequeñas letritas indican esa dirección, digamos, que hacia dónde y siempre es hacia la casa, digamos así, no hacia como otro lugar, digamos, este, otra ubicación, digamos así, ahí ya usamos otros verbos, en este caso, pues podríamos decir que se le complica tal vez a un extranjero aprender el mismo verbo, digamos así, con tantas cosas diferentes al inicio, por así decirlo, como dije, parveshti ir, o bueno, parneshti ir y atneshti, ¿no? Ya les hablo en lituano. O sea, atneshti ir parneshti, para ustedes sería como que traer, en ambos casos, parneshti, atneshti, traer, pero para nosotros, no quiere decir que un lituano no diga en una situación de la casa casera, digamos así, atneshti, traer, pero es más como correcto y es más probable también que un nativo hablante lituano va a decir parneshti si va a estar en su casa y les va a pedir algo o le va a pedir algo a alguien, digamos así, que se lo traiga de la tienda, del trabajo, de donde sea, ¿verdad? Este, entonces, sí, o sea, esta es como la curiosidad de la gramática lituana o de los verbos, al menos, lituanos, y simplemente se me hizo una buena idea compartirles este tema, tanto como por un pequeño vocabulario, por así decirlo, así sean que cuatro o cinco palabras, digamos así, y también para que lo tengan en cuenta a la hora de aprender los verbos en lituano, porque no son así de simples, digamos así como desnudos, sí se usan veshti, neshti, o sea, así cortitos también, pero los van a encontrar más largos y pues simplemente para que tengan en cuenta que cuando tienen las tres letras al inicio, la letra par, se indica, o sea, que se trata de la casa, de hacer cosas relacionadas, por así decirlo, con la casa. Y pues nada, hasta aquí este pequeño videito como gramatical, digamos así, un pequeño vocabulario, por así decirlo, del idioma lituano, de cómo funciona para que vean que los verbos, digo, no son como desnudos, entre comillas, no son tan simples tal vez en lituano como tal vez lo son en algunos, al menos casos, en español o en inglés o en algún tal vez otro idioma que ustedes, no sé, ya hablan o están aprendiendo, digamos así, y que eso sí puede complicar un poquito la vida, pero yo creo que simplemente se trata de aprender las reglas. A mí, pues siempre me ha ayudado aprender las reglas y luego empezar a, digamos que aplicarlas ya en la vida diaria, en el uso, digamos así, hablando o escribiendo, digamos así, algo. Así que pues yo espero que este video les sirva, les haya gustado, por favor denle me gusta, suscríbanse a su canal, compartan este video con la gente que esté buscando información sobre el idioma lituano, que lo quiera aprender o ya lo esté aprendiendo, a lo mejor tenían justo esa duda, espero haberles ayudado obviamente, pero bueno, si se quedaron aún así con alguna duda, pues me las pueden dejar obviamente todas sus dudas y preguntas en los comentarios, yo trato de explicar de la mejor forma posible, pero a veces sí se complica, a veces parece que ya lo expliqué bien y a lo mejor no, así que todo en los comentarios, y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchas besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.